El artista y cantautor mexicano Cristian Nodal sufre un altercado paranormal en su transmisión en vivo, ya que una réplica del muñeco diabólico Chucky que le regaló su novia y estrella pop Belinda, se movió misteriosamente en diferentes ocasiones, causando la sospecha de muchos internautas quienes indican que todo se trata de una posesión demoníaca. Como bien es sabido, los muñecos Chucky se hicieron famosos en la década de los 90's por las distinguidas películas de miedo y las cuales ya son consideradas de culto, pero donde sin embargo y lo que algunos desconocen es que las películas están basadas en la historia real del muñeco poseído Robert, el cual causó muchas desgracias en su momento y se encuentra actualmente en el museo de los Warren. Ahora bien, el artista Cristian Nodal fue víctima de un tremendo susto protagonizado por una réplica de este ser, quien como se ve en la transmisión en vivo se mueve de manera misteriosa, mientras el compositor mexicano jugaba videojuegos en línea. Al tiempo que platicaba con sus compañeros de juego, la audiencia pudo notar que el muñeco se llegó a mover absolutamente solo, sin efectos de edición o algún mecanismo de por medio. Nodal, quien reaccionó sorprendido, asustado, soltó un par de palabras fuertes comentando que posiblemente haya sido una broma del set de grabación, pero donde todo se descartó cuando checaron el video con precisión y nadie había sido involucrado en este efecto paranormal. Muchos internautas han comentado que estos juguetes, al igual que lo que pasa con la muñeca Annabelle, tienen en su esencia algo maligno de su origen, lo cual les hace llegar a moverse solos por las vibraciones negativas que aún rodean el ambiente. Es sabido que el muñeco Chucky de Nodal fue un regalo de parte de su novia Belinda, y de hecho uno de sus compañeros le aconsejó que se deshiciera de él o lo quemara, pero el cantante regional se negó. El muñeco es un poco más pequeño que el original, sin embargo, su parecido es intachable. No conforme con el característico traje de pechera, el Chucky de Nodal trae consigo el accesorio del tradicional cuchillo con el cual Charles R. Ray cobra vida de quien se interpone en su camino. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que se trate de una actuación más o algo tenebroso está pasando alrededor de las transmisiones en vivo, como le pasó a Chicharito Hernández o a Luisito Comunica? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, en donde estamos interactuando constantemente contigo. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.